¡Ah! ¡Empezo! Te dije que te uniera ahí en audio, guan Somula, guan ¿Se está moviendo esto o no? La plataforma se... ¡Oh! ¡El halcón milenario! Es que no... ¡Estamos en la misma! ¡El halcón milenario! ¡Oh! ¡La estrella de la muerte! ¡Muy bien! ¡No la estrella de la muerte no está! ¡Cuidado! ¡Mira! ¡Corre! 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 Estas naves triangulares no me acuerdo como se llaman, guan ¡Oh! ¡Me tiraron! ¡Parece! ¡Me empujaron! ¡Parece! ¡Me empujaron! ¡Totototototx! ¡Ahora me empujó! ¡Va a aterrizar! ¡Va a aterrizar! ¡Va a aterrizar! ¡Ojalá que saliera un personaje! ¿Me imagina ahí? Quiero subir, no me dejan subir Quiero subir Y así otros 10 Hola a todos en Fortnite, soy Jeff Keeley Y esto es un evento imprecedente En este evento, todos hemos reunido a millones de personas de alrededor del mundo Para una escena exclusiva de aquí Ah, ahí está, no lo vi ¿Quién es? Quiero usar vuestras emotas favoritas para decirme cuánto emocionados estás sobre esto Vemos a algunos de ustedes ahí, vemos Demise, vemos Dr. Rufo Ah, mira, un Stormtrooper, viene bailando como pollo Quizás, mírala, mírala Sale mierda encima Están ocupando los mismos gestos que hay en el juego Haciendo todos los bailes posibles Bajo los bastardos Hola, perra Gracias por decirme, estoy muy bien en mi trabajo Mira a mí, Mark, mira a mí, Mark, mira a mí, Mark, mira a mí, Mark ¿Sabes lo que yo digo? No, como lo hace Mark Fico de puta Voy a quedar tranquilo y dejar de saltar A mí no me deja bailar ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Bueno, espero que JJ esté aquí, ¿no? Yo puedo traerlo, ¿me quieres traerlo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Podemos traer a JJ Abrams ahora mismo? Vamos a hacer el mejor modo que pueda Si queremos traer a JJ Abrams ¿De la nave? ¡Oh! ¡Te dije, Juan! ¿Qué te dije? El director de la película, Juan Te dije, va a salir ese güey por la nave ¿Sabes lo que hago? No comer No comer Y podemos decir, podemos decir en tus brazos Es increíble, me gustaría decir hola a todos en el mundo Hola Y bonjour Oh, wow Konichiwa Oh, mi Dios Me quedé, me quedé, me quedé, me quedé huyado Muévanse Me quedé huyado Muévanse Oh, ok Es increíble que JJ está vivo, dentro del juego Oh, perdón, todavía está yendo Ok Salam Hey Es increíble que puedes decir esto con tal precición Cuando tus pantas están tan cortas Es increíble estar aquí, mira esto, es increíble Es increíble Es increíble Es increíble Nunca hemos tenido una conversación live en Fortnite Oh, sí Pero Juan, quédense tranquilos Todo el mundo está danciendo, moando, teniendo divertido Y JJ, es muy emocionante verte aquí Ahora, desde que estamos en Fortnite, estamos en este mundo virtual Y cualquier cosa puede suceder Y, uh, podríamos ser capaz de cambiar incluso a quien eres Así que te ves genial como tú mismo Pero, ¿qué tal si te cambiaste? ¡Uy! ¿Cómo se cambió? ¡Oh! Buen gusto Muchas gracias Sí ¿Cómo no? ¿Y ella era el soldado radial entonces? ¿Cómo es la vaina? Sí, 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 sí Sí, 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 sí No, 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 no Aquí es la cosa sobre el Stormtrooper ¿Qué es tu idea? Uh, uh, FN143, ese es mi nombre ¿FN143? Sí Uh, uh, Tiene que convertir en un Baby Yoda ¿Es mi padre? Sí ¿Puedes hacer una danza juntos o algo así? Sí, vamos 3, 2, 1, vamos Ok, ok ¿Tiene que bailar? ¿No me veas? Mira mi movimiento Claro, sí Uy 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 Vamos a ver los soldados Este es mi fantasía Vamos a ver los dos JJ La única cosa es sobre FN143 Uh, no sabía que estés aquí Y, uh Gracias Bueno, el otro día escuché que un Juan le decía al director de la película, J.J. Balvin Sí, sí Tengo esta gran soliloquia que estoy tratando de poner en el película en cualquier momento Oh, ¿puedo hacerlo ahora mismo? ¿Puedo hacerlo ahora mismo? ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? En todos modos, el episodio 9 tiene 95 minutos de hacer eso, si quieres verlo Esa es la gran revelación Bueno, J.J. has estado viajando alrededor del mundo Por supuesto, el película se salga en la esquina de diciembre del 20 Mira, a lo mejor salga en la esquina del director, bueno Si cambio a la tienda ahora Antes de hablar de eso, ¿puedes discutir de cuánto veo aquí? Sí Si cobran 800, me la compro ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? Una escena exclusiva con nosotros para ver desde el película Pero antes de hacer eso, quiero hacer algo interactivo con los millones de personas alrededor del mundo Que están dentro del juego ¿Para qué salto? ¿Ves ver esos pads que están en frente de la escena? Bueno, ellos van a venir a la vista porque vamos a preguntarles una pregunta Pero, ¿cuál crees que esta escena va a ser que J.J. trae exclusivamente a Fortnite? ¿Cuál es la escena? ¿Cuáles son cuatro opciones? ¿Cuál es la escena verdadera? ¿Qué voy a decir? ¿Cuál es la escena verdadera? ¿Cruco mental Jedi? ¿El tontán subió ahí? ¿Cruco mental Jedi era la buena? ¿Cuál es la escena verdadera? No sé por qué... ¿Qué escena, we? ¡Vamos a ver en esa escena! ¡Wow! La poder de eso, bueno, aquí está Esto nunca ha pasado antes En una escena exclusiva de una escena de Star Wars The Rise of Skywalker Que está en theaters en frío de diciembre de 20 de febrero Estoy en esa escena, veamos que lo veamos Estoy en esa escena, veamos que lo veamos Estoy en esa escena, veamos que lo veamos No, estoy en esa escena, veamos que lo veamos ¡Escuración mapa! ¡Uy! La pantalla, mira! Bueno, ahora van a mostrar la película Bueno, ahora van a mostrar la película ¿Vosotros quedaos ahí? ¡Ah, mira ahí en español! Ni idea, seguidme Bueno, el weón que iba con el negro y la mina Es el que aparecía en la película de los militares de Netflix ¿Cómo se llamaba? ¿Qué? ¿En esa película donde aparece Ben Affleck? ¡Sí! ¡Mírale la cara, mírale la cara! ¡Soltad las armas! ¡Qué bien que hayamos venido! ¡Qué bien que hayáis venido! ¡Está bien! ¿Eso lo hace con nosotros? ¡Woohoo! ¿Y eso fue todo, en serio? ¡Incredible! ¿Casi se esperamos tanto? ¡Oh, ya! ¡Estaba en esa película! ¡Yo era el que cayó y le dije ¡Ups! ¡Muñita! ¡No deja ni recoger las armas! ¡Espera que vayas! ¡Cada! Bueno, todos ustedes, Demise, Lulupo ¡Dámonos tu emote! ¡Como pensas de que creas de esa película de The Rise of Skywalker! ¿Qué quieres bailar conme realmente? Ok, en 3, 2, 1, 2, 1... ¡Mira, tengo que apretar! ¡Oh, el Wiggle! ¡Oh, el Wiggle! ¡Oh, el Wiggle! ¡Oh, el Wiggle! con tu piezas en tu... tus piernas están tan cerrados en ti ¿cómo puedes todavía mover? así es como raro puedo oír los piernas de caja todos los que me muevas ahí voy, ahí voy, ahí voy ok FN143 gracias todos FN143 es increíble que hagas esto por la primera vez en Fortnite estamos muy emocionados por el filme, JJ vamos a estar en el filme, gracias 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 a todos gracias a todos, JJ es genial veras nos verás a JJ pero antes de que te dejamos tenemos una última pregunta hay que contestar cuál es vuestro color favorito para el sable de láser el mío sinceramente yo voy a estar por el rojo está bien está bien ganó el morado está ganando bueno están agarrando balazos se van no me dejen aquí que a lo mejor van a dar algo de eso no sé no creo deberían dar el sable de láser no hay gravedad el gran error está corregido, el día de victoria está en la mano, el día de la salvación, el día de los sís bueno yo voy un segundo más adelante que tú bueno tienen un sable láser ¡Yo tengo el rojo! ¡Tengo el rojo! ¡Pégale! 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 ¡Hijo de la perra! ¡Pégale! 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 ¡No! ¡Queremos casi puro sí de aquí! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! Ojalá que nos den el estable láser o algo A mí no, yo estoy pegándole aquí a un weón Con el estable láser Hay un weón que no tiene sable láser, ¿qué weón le pasó? Oye, fuera weón hay uno que no tiene sable láser Ahí lo tiene Ya me van a salir nosotros y nos quemamos Ah vaya lo sentimos como negro, no sé qué Error de los servidores Vea novedad weón Te dan una mochila, un estandarte y un gesto Te dan una mochila, un estandarte y un gesto Bueno y ese parece que fue el evento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!